Se llevó a cabo la cena anual de Rugby sin Fronteras para juntar fondos y comunicar las acciones que desarrollan. Un placer poder venir a aportar un granito de arena a la Fundación y poder compartir esta noche. Estoy muy contento siempre de venir a este evento. La Fundación Rugby sin Fronteras ya me viene invitando varios años seguidos y colaboro con ellos porque realmente el laburo que hacen es excelente. Muy bienvenidos a esto que decidimos llamar el tercer tiempo. Queremos invitarlos a todos a que lleguen el tercer tiempo a sus casas y a sus juegos. No solo en el rugby, en el hockey, sino a todos los deportes. Recuperemos el tiempo de aparte del tiempo del partido, el tiempo de compartir y de estar con amigos. Queremos invitar a Alejandro Diego, que es el veterano de Bernal, que es nuestro veterano de paz. Me siento orgulloso de haber enviado, gracias a la propuesta de Bautista, también orgulloso de haber dicho que muchos veteranos empiecen a cambiar como yo, a respetar la vida, a respetar al otro, a ver que no nos podemos pelear por una mentalidad, puede morir nadie por un pedazo de mierda. Yo llevo adelante con gran parte del equipo de la Fundación el proyecto Compi, que son chicos que juegan al rugby, aborígenes, formosa. Estos chicos están llenos de problemas de verdad. Muchos. Alcohol, droga, muerte. Pero cuando entran a una cancha, se les dibuja la sonrisa. Se olvidan de todos sus problemas y disfrutan. Bueno, y es por ahí donde les vamos a llegar. Desde la Fundación, los que nos comprometimos primero, les hagan mucho amor. Así que los invito a compartir con amor y repartir todo lo que podemos lograr en base a eso. Así que gracias. Cuando empezamos por esta locura, no teníamos nombre, no teníamos respaldo, no habíamos hecho nada. Era muy difícil creernos de que esto era posible. Y hubo una persona que está dentro de un seleccionado del mundo de una de las historias más importantes que tenemos los seres humanos. Está dentro de un seleccionado de 16, que ahora quedan 15. Es esa historia maravillosa que es ser un sobreviviente de los Andes, con todo lo que representa. Y yo les quiero decir que esos sobrevivientes de los Andes, con todo lo que representan, nunca se sumaron a ninguna organización, ni la apoyaron incondicionalmente. A excepción, porque representan mucho ellos para el mundo. Vos vas por la carta de que es un sobreviviente de los Andes, y citaron las puertas del mundo, literalmente. Podés estar con cualquier presidente, podés estar con cualquier personalidad. Y nosotros no nos conocíamos. Y desde el primer día, el señor Gustavo Servino, puso su nombre, su prestigio, todo lo que él representaba para el mundo al servicio de que esto fuera posible. En todo el mundo cuando alguien propone algo, dice que es imposible, que no se puede. Y yo lo que le dije, mira Bauti, ¿vamos a hacer un trato? Primero, en vez de yo ponerme y decir que no se puede, vamos a hacer todas las locuras que se nos ocurren, pero en una condición. Primero, lo que acaba de decir él, honrar la palabra y cumplir con todas las cosas que ocurrieron. Todas las promesas se hicieron. No nos involucramos nunca con la política, pero siempre nos involucramos con objetivos nobles, y más allá de los problemas. Estamos con el Master Trainer en Comunicación, Alejandro Sangenis, y nos va a contar acerca de Rugby sin Fronteras. Estuvimos en la fiesta y bueno, contanos Alejandro, ¿qué novedades hay? Mirá, muchas. Y agradezco esta oportunidad de poder contar los cambios grandes que han habido en la Fundación. Porque, como sabés, Marisa, Calidad y Calidad siempre nos ha acompañado en las gestas que se hicieron en distintos países, llevando paz y llevando rugby y deporte, donde había conflictos y donde había graves problemáticas, como los cuatro partidos que se jugaron en Malvinas en su momento, como el partido que se jugó casi bajo las bombas entre chicos palestinos e israelíes. En distintas acciones que en ese momento lideraba Juan Bautista Segons, que co-creó junto con Fernando Vela la Fundación. Ahora hubo, como dijo Kené en su momento, un cambio de antorcha de manos. Lo ha tomado una mujer, María José Maestu, que es la nueva presidenta de Rugby sin Fronteras, y que en su impronta personal que está desarrollando, está dedicando mucho más al rugby social. Y el carácter de la fiesta, que realmente quiso ser una fiesta y no una cena típica de recaudación, donde todo el mundo va con mucha buena onda a colaborar, pero bueno, pasa una noche normal, tranquila, cenando y viendo algún show de ocasión, esta vez se llamó la del tercer tiempo. Entonces quisimos, Marisa, recrear un tercer tiempo, un verdadero tercer tiempo de rugby. Esa idea de Majo, de María José Maestu, que la llevó a cabo poniendo muchísimas fotos como se ven en los clubes durante los terceros tiempos, en los que se comparte persona a persona en esa cercanía que tiene el rugby como deporte, como si también lo tiene el hockey o el tenis, donde toman el té. Pero en este caso ese fue el verdadero espíritu. Tuvo una quermés, hubo también algunas subastas secretas, donde cada uno fue proponiendo lo que podía. Y bueno, se llegó a una recaudación que ayuda a hacer cientos de acciones a lo largo del país. Se está esta vez yendo más a escuelas, se lleva al rugby social, a distintos ámbitos, a pequeños pueblos de las provincias, donde por ahí son de pocas manzanas, pero donde a los chicos se les ilumina los ojos cuando se llega con esta ayuda. Se está también trayendo a los chicos comp de las comunidades de Formosa, por ejemplo. Se los lleva a la cancha de River, de Boca, al Colón. Y también después se va allá y se cumplen los ritos o las costumbres, se acompañen las creencias de estos chicos y de estas familias para lograr que ellos tomen el mensaje de Rugby Sin Fronteras de poder, a través de la paz, a través del deporte, llegar a los valores. Que, vamos a ver, Marisa, una de las más importantes campañas que tuvimos es la de Yo Respeto. Bueno, Alejandro, con esto que nos contaste, que la Presidente es una mujer, nos dejás con ganas de saber acerca del rol de la mujer en la comunicación. Tal cual. ¿Puede ser para un próximo programa? Genial, buenísimo. Para nosotros también. Y nosotros seguimos con más Calidad y Calidez. Calidad y Calidad y Calidad.